Por una parte, queremos daros algunas cifras relativas a la campaña. Hemos llevado a cabo tres actos centrales desde EH Bildu, en Baluarte, en Labrit y el que celebraremos hoy por la tarde. Y bueno, pues tenemos que decir, como diría aquel, que han sido todos de colgar el cartel de llenazo. Hemos tenido presencia en toda la ciudad, realizando 12 mítines en otros tantos barrios, en otros 12 barrios de Iruña. Más una exposición permanente, dos paseos programáticos y dos marchas ciclistas. Calculamos que en esta gira han participado en torno a 2.000 personas. Hemos realizado además 14 comparecencias de prensa, como bien sabéis. Y hemos participado en siete debates en los medios y hemos realizado casi una veintena de entrevistas a los medios. Hemos buzoneado además en torno a 100.000 revistas con el programa y unos trípticos. Y estamos ahora mismo, para este final de campaña, recabando la colaboración de en torno a 200 apoderados para el seguimiento de la jornada electoral y del recuento. Azken batean, beraz, argi dago, alegin haundia egin dugu, ez hainbeste ahalmen ekonomikoan, horretan badakizo beste batzuk indargeiago dutela, baizigeta dozenaka militanteren eta jarraitza hileren borondatezko ekarpenean. Hori, baida, gure marca. Eskerrak, enmanai dizkiegun olaez, gustiei, biotz biotzes, lan egindako lanarengatik eta bi debates soriondu. En segundo lugar, permitidme una referencia a nuestras expectativas en este último día de campaña y me gustaría centrarla en tres puntos. En primer lugar, me gustaría destacar la importancia de esta campaña. Es clave, por supuesto, transmitir la necesidad de cambio y la oportunidad histórica que tenemos enfrente. Y creo que se ha conseguido. Creemos que en la calle ahora mismo se respira, se ve esa ola de ilusión que hay entre la gente para darle la vuelta a la situación y volver a abrir una etapa de cambio en el Ayuntamiento de Iruña. En cuanto a qué puede pasar, pues la primera lectura es que en Iruña desde luego las derechas no van a tener mayoría, eso ya lo sabemos, no va a haber una mayoría de las derechas y por tanto la mayoría una vez más en Iruña va a ser progresista y va a ser de izquierdas. La segunda constatación es que nuestro compromiso democrático es, como hemos dicho ya muchas veces, apoyar en cada una de las instituciones a aquella fuerza de entre las grupos, de entre las fuerzas progresistas que más votos, más apoyos haya recibido. Y constatamos que es la propuesta más clara, más limpia y más comprometida de todas las que hemos escuchado. La tercera constatación tiene que ser sí o sí que la postura ahora mismo del PSN amenaza con dar paso de nuevo a la derecha, con lo evidente que es, bueno, que la única garantía real, por así decir, de que Iruña tenga un gobierno progresista y de izquierdas es, en consecuencia, que EH Bildu sea la primera fuerza en Pamplona. Sabemos que estamos muy cerca en estos últimos días, hemos podido constatar que nos encontraríamos a en torno a 500 votos de poder conseguir ser primera fuerza en Iruña. Y lograr este reto, por supuesto, sería algo absolutamente historico. Iru, egiaztapenoien ondorios, bi egoeratan, edo bi egoeraren aurrean aurkigaitezke. Lehenengo da, lehen indarra izatea, noski, honetan EH Bildu buru izango den udal gobernu bat, eratuko zen, eta kasu honetan, iragarri dezakegu, gombiratuko genituzke ezkerreko indar guztiak gobernu bat zordean izateko. Eta bigarrena, bigarren estenatokia litzategen oski, EH Bildu bigarren indarra izatea, baina indar aurrerakoien artean lehenengoa. Kasu honetan, ere, alkatetzarako autagai izango gara, eta PZNek erabaki beharko du, gobernu aurrerakoi hori babestu, edo berriro eskuinari pasoa eman. Azkenik, hausunarketa bat, azpimarratu nahiko nuke, ez dugu ulertzen PZNeren jarrera, bide lagun lehialak izan garenoi bidea itxi nahian. Haiek, galdera honi, erantzun beharko liokete, zergatik Madrilgo gobernuaren zat onadena, zergatik Nafarroako gobernuaren zat onadena, ez da ona izan behar iruñaren zat. La conclusión a estas tres constataciones que decía son que se abren dos escenarios posibles. El primero de los escenarios, está claro, es que Euskal Herria Bildu sea primera fuerza en Pamplona y en tal caso seguro habrá un gobierno progresista en el cual además invitaremos al resto de fuerzas de izquierdas, al resto de fuerzas progresistas representadas en el ayuntamiento a formar parte del gobierno municipal, de la junta de gobierno, perdón. Y el segundo, el segundo escenario es aquel donde Euskal Herria Bildu es segunda fuerza en Pamplona, pero primera fuerza entre las fuerzas progresistas. En este caso optaremos también a la alcaldía y será PSN el que tendrá que decidir si apoyar a ese gobierno de cambio, a ese gobierno progresista o ceder paso de nuevo a la derecha. Para acabar, destacar una última reflexión. No alcanzamos a comprender ahora mismo la postura de PSN de tratar de cerrar el paso a quienes hemos sido interlocutores válidos y leales en otras instituciones. Ellos y ellas tendrán que responder a esta pregunta. ¿Por qué lo que es bueno para el gobierno de Madrid, por qué lo que es bueno para el gobierno de Navarra, no puede ser bueno para el gobierno de Iruña?